Cada vez que vengo acá, esta es mi tierra querida y soy muy feliz acá, así que este es mi lugar en el mundo y trato de colaborar con la gente que más necesita y creo que hoy la gente se portó muy bien, hay que agradecerle a ellos que colaboraron. Y hoy hay muchos chicos también que están jugando en algunos clubes, por ahí uno les pierde el rastro porque bueno, uno está en Buenos Aires, pero bueno, hay muchos chicos que juegan muy bien al fútbol y bueno, hay distintas generaciones que bueno, yo he jugado con los padres de ellos y bueno, lo importante es que ha sido una hermosa tarde. A todos los hinchas de River estamos muy felices, creo que han logrado algo maravilloso este grupo de jugadores, este cuerpo técnico y estamos contentos. Y bueno, hay la gente que tenga un buen año y nada, mucha felicidad. El marco, la gente, toda la verdad que contentos de participar en este evento y ojalá que se repita porque la verdad nosotros lo hace bien, a la gente creo que lo hace bien compartir este momento y la verdad también muchos chicos que sumaron, que vienen empujando de divisiones inferiores, que sepan lo que es venir al pago y sumarse y aportarse un alito de arena porque de acá hemos salido muchos jugadores, hay mucho talento y bueno, eso uno le retribuye a la ciudad. Eso es lo que vi, muchos chicos jóvenes el primer tiempo iban perdiendo 2 a 0, marco, se preocuparon y al final terminaron ganando. Sí, mucha juventud, mucha juventud, el primer tiempo había mucha juventud, los pibes, pero bueno, sabemos que es un partido para divertirnos, para la gente y bueno, salió, creo que salió lindo el espectáculo, creo que fue bueno y la verdad la gente siempre acompaña y es importante, ¿no? Bueno, con tu hijito ya hablado, recién le hice una entrevista a Renato Cesarini, capaz que pueda ir a un club más grande, me estaba contando. Sí, sí, estamos ahí, estamos ahí hablando, lo vieron, le gustaron, viste, Huracán, Racing, gustó, así que bueno, nos tienen en carpeta ahí para, a veces el 2019 puede ir a jugar en primera.